horóscopo de escorpio para hoy miércoles 2 de noviembre de 2022 un gasto inesperado cambiará los planes para tu economía escorpio pero no te preocupes tus superiores te felicitarán muy pronto por el trabajo bien hecho sigue así es un buen momento para renegociar las condiciones de tu contrato laboral tienes la suerte de tu lado no desaproveches las oportunidades que vengan infórmate mejor sobre la marcha de tus asuntos puedes implantar mejoras en el amor estos días te apetecerá moverte por ambientes distintos a los habituales y vivir una aventura tu relación con aries y tauro será muy buena tendréis mucho en común te sientes vital y con actividad pero trabajas demasiado tienes que moderarte en la salud tu organismo puede resentirse por culpa del clima pero puedes protegerte te cuesta relajarte y estás un poco de los nervios prueba con ejercicio o infusiones puedes tener algunas molestias fruto de la tensión intenta relajarte en nuestro canal tenemos el horóscopo diario no olvides darle a suscribirte